Ok, buenas. Hola, hola. Hola, hola. Digo yo como si estuviera hablando por teléfono, ¿cierto? ¿Qué más, corazones? ¿Cómo están? Sí, creo que ya vamos en vivo. Sí, ya estás. En Facebook. Ok, buenas tardes, bienvenidos. Muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Es un honor. Eh habíamos hablado de diez programas de terapia solísticas y hoy tengo el gusto de informarles que es el décimo programa, así que vamos a cerrar esta línea de estos de estos de estos programas. Eh bueno eh antes que nada, bienvenidos, no sé si escuchan por ahí a mí a mi hija gatuna, pero está como loca por aquí. Bienvenidos nuevamente al programa eh antes de iniciar y de saludar a a mi querida invitada eh voy a darle la la palabra a mi querido Dani, pero antes le voy a compartir esto. A ver. A ver. A ver. Hola. Nuevamente no sé, me imagino que se escuchó, por si las dudas, por si las dudas, aunque está el. No se escuchó. Oh my God, ¿en serio? Oh my God. Bueno, a ver mi Dani, vámonos, vámonos sin sin haber. Nada, era para, para invitarlo y explicarle algo también. Y ustedes ese fin de semana van a ver muchos eventos de compañeras, de maestro, porque es un fin de semana muy bueno. Entonces ustedes tienen la posibilidad de escoger. Porque todos van a ser buenos y todos son así. Y eso es lo que yo quería hablarle y comunicarles. Porque muchos nos han preguntado a a a Denis, a Anaís, y a Susy y a mí. Ay, pero está el de Carla y Claudia, o está el de la maestra Fabiola. Y le respondemos, vayan a donde ustedes quieren. Cualquiera que vaya le está muy bien. ¿Y por qué lo hacemos juntos? Porque ese fin de semana es muy bueno. Entonces le digo, y y no hay competencia. Entre nosotros no hay competencia. Y eso nos enseñó nuestra máster, Paola. Entonces hay hay gente para todos, para la selección de fecha que van a dar eh Carla y Claudia para nosotros, para el 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 reiki de la maestra Fabiola y creo que no sé, hay otras compañeras también, si no me equivoco, pero ustedes van a ver a las personas que practicamos esto, van a ver actividad ese fin de semana. Vayan, aprovechen. ¿Por qué? A lo mejor compran el de nosotros y se van a la a de Carla y Claudia. Perfecto, el de nosotros va a quedar grabado. Entonces aprovechen o van al al de Fabiola, quieren hacer eso. El de el de el de nosotros va a quedar grabado y yo creo que el de Carla también. Entonces ahí está. O sea, eso es lo que queríamos aclarar en 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 esto, ¿no? Tomarme un minutito que entre nosotros no hay competencia. Al contrario, o sea, es lo que la selección de fecha que va a dar ellas eh es es hermoso porque ellas toman su tiempo y le va a explicar entonces a eso, a invitarlos a todos los eventos, no solamente al de nosotros, sino al todos los eventos y tómenlo. Si lo pueden tomar a los tres, a los cuatro, los diez que hayan, háganlo. Entonces es un fin de semana el nueve, el ocho. Nueve. Nueve y diez de septiembre. Los horarios cambian, no sé, el de Carla, el de nosotros es de diez a a dos, el de maestra Fabiola por ahí también, pero háganlo. Esa es la posibilidad del del universo, te brinda opciones. Tú sabes a cuál quiere dar. Todas son muy buenas. Todas tienes la opción de guardarla. Tomo este taller. No lo puedo en este momento porque quiero. Hacerlo lo de Carla y Claudia. Perfecto. Guardo el de Dani. Eh perdón que yo sea primero el burro por delante, el de Dani, Denis, Susi, y y Anaís. Y después lo veo. Esa es la posibilidad. Entonces eso es lo que yo quería tomarme el minutito que lo hablamos con las chicas para aclarar eso porque decían. Ay, pero qué lástima está el de Carla y todo eso. Vayan. Y para que vean que entre nosotros no hay competencia. Y como yo digo, la competencia es con uno mismo. Entonces, cualquier taller que tomen va a ser maravilloso. Que lo disfruten y estamos aquí a la hora. Vale, muchas gracias, Dani. Muchas, muchas gracias. Sí, señores, eh, simple y sencillamente, eh, decirles eso, eh, re re reafirmar, decirles que es un fin de semana muy bueno energéticamente, por eso estamos ahí, porque nosotros también practicamos. Y si tenemos un producto, pues los lanzamos y ustedes tienen el libre albedrío, como dicen, de ir, de participar. Dime, Dani. Y no, y que y que creo que esta mañana, y miren otra cosa, que yo también chusmeo el 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 Instagram o las redes de de las compañeras, y tengo que decirles que ellas tienen una promoción rapidito, que tienen que aprovechar este fin de este esta semana o este fin de semana, ¿No, Carla? Y nosotros también, así que vamos a donde sea. Y a mí me encantaría estar ahí con ustedes también. Yo creo que me voy a servir también, claro. Gracias, bueno, gracias, gracias, mi Dani. Voy a quitarte Spotlight, creo que es esto lo que se dice. ¿Por? Ay, ¿Qué hice? ¿Ves? Es la emoción acá. Dani se me movió ¿Para dónde? ¿Para dónde? Acá. Ok. Bien. Entonces, digamos que he cumplido este paso, que era necesario aprovechar para hablarles y para que ustedes observen. Y miren que nosotros, Escuela de Master Paola es así, es así. Entonces, eh, para que sepan que no, no es cualquier escuela. Y hay que saber y hay que tener como ciertos requisitos para pertenecer, porque no es solamente asistir, pagar, sino que es un compromiso, ¿Cierto? Aprovecho y saludo nuevamente a mi máster que no la había, no la había, eh, creo que no me escuchó cuando entraba. Bien. Entonces, les decía, hablando de este año, les propuso 10 programas sobre una línea que se llama terapias holísticas. Hemos hablado, nos hemos divertido, han conocido muchas personas, han visto, tienen un bagaje o un abanico de oportunidades en relación a las terapias holísticas. Hemos hablado de yoga, hemos hablado de biomagnetismo, hemos hablado de cuencos y gón, hemos hablado de reiki, hemos hablado de hipnosis. Bueno, ahorita se me escapan las otras, las otras cinco. Y hoy, mi querida invitada tiene el honor, el gusto de cerrar los 10 programas, porque hoy es nuestro programa número 10 de esta línea de terapias holísticas. Como ustedes vieron en el post, en nuestro tema es muy interesante, es un tema que, eh, creería yo que la gran mayoría de las personas tienen una idea más o menos de lo que significa, de lo que es, y hoy lo que queremos es reafirmar ciertas cosas, lo dirá mi, mi, mi invitada, y aclararles muchas otras, porque muchas veces se pretende o se cree que, eh, este tema es otra cosa, y, y bueno, la idea del programa es precisamente aclararles. Repetirles, repetirles que ustedes, eh, nos pueden ayudar a compartir la información de dos formas. Una, eh, como, como un estudiante bien aplicado, escuchando todo lo que aquí vamos a decir, y luego en una conversación de familia, en uno de esos días que yo les coloco, por ejemplo, de conectar con la familia, entonces hablar, ¿no? Puede ser un tema, hablar con la familia de meditación, que es nuestro tema de hoy. O nos comparte, comparten el link de YouTube para que vean el video de, de primera mano de, de nuestra invitada. Eh, recuerden ustedes que cuando nosotros aprendemos, eso está muy bien para nosotros, ¿cierto? Tenemos un conocimiento, podemos aplicarlo, pero si tenemos un conocimiento, sabemos dónde está el conocimiento, nuestra misión es compartirlo, porque no sabemos a qué personas o personas les podamos eh, contribuir con algo. Bien, dicho a esto, mi querida invitada, Iris, Iris Flores, es ingeniera industrial, miren ustedes, es ingeniera industrial, es maestra o máster en Reiki, es sonoterapeuta, creo que los que han estado en otras ocasiones aquí con nosotros en en estos espacios de hablando de, saben que ella fue la que nos habló de ese maravilloso cuenco y ese gón hermoso eh, como terapia eh holísticas eh, es certificada de la escuela de de Master Paola en Metafísica China con BASI y es la socia, es socia fundadora de Lumínica. Lumínica es un centro eh holístico que hay en Ensenada, en bueno, en en Baja California, en Baja California, en México, y eh bueno, eh para que ustedes miren ustedes que que no es solamente hablar de este tema al otro, sino que eh hay toda una historia que respalda, ¿no? Todo un conocimiento. Entonces, eso es importante eh se los he dicho en todos los programas porque es 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 apenas lógico hacerlo. Bien. Y y y interrumpo un segundito para decirle que las personas que estuvieron en México en la que fueron a la a la certifica a la vacaciones de las certificadas el encuentro que tuvimos tuvimos la bendición de tener una maravillosa salida del sol con Iris y los cuencos y una terapia maravillosa que dejó a todo el mundo con los pelos parados. Así que nuevamente Iris era para agradecerte ese regalo que nos diste a todos ese día en México. Solo quería tomar un segundo para agradecerte mi amor. Gracias mi máster, te adoro. Ay sí señores, sí, sí. Esa yo creo que si recuerdan por ahí ven las fotos que que tuvimos ese día que fue genial. Nada más imagínenselo. Playa, amanecer y ese hermoso sonido. Bien. Eh mi Iris, buenas tardes. No te hemos hablado. No es que te pongo atención. Estoy estoy aplicando esa parte que vamos a hablar ahorita y nada más como tú decías la importancia que todo todo el bagaje que hay detrás. Tengo que también agregar que también soy practicante de meditación de durante diez años y de hecho estoy en el proceso de certificarme como maestra de meditación. Entonces apenas llevo mi primer nivel, pero por eso no lo puse hasta que termine todo, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Realmente es una herramienta que pues ahorita en la presentación vamos a ver lo maravillosa que es. La verdad es un honor estar aquí en tu programa hablando de y sobre todo el cerrar. O sea, la verdad es que ni yo me lo esperaba. Guau, con mi número diez. Ay, ya tan rápido. Sí, ya, ya tan rápido. Bien. Iris, en el programa que subimos, en el espacio que estuvimos hablando de de los cuencos y del gom, entre los que estuví, estuvieron ese día y esto decíamos, bueno, Iris, y lo tienes virtualmente porque no tenemos, no sé, no dificultad y de pronto viajar hasta allá y y pues habías quedado. ¿Qué, qué nos cuenta al respecto de eso? Pues ya he estado con viendo los detalles que les decía de lo del sonido y ya el próximo mes ya voy a lanzar oficialmente las terapias en línea. Ya van a estar ofreciendo, entonces por ahí, por ahí van a ver para que se anoten y ponernos de acuerdo en horarios, en cómo va a ser la dinámica, pero eso ya, ya está ahí en cuarto. Ok. Aparte, también, digo, eso lo iba a decir al final, pero ya que lo mencionas, también me preguntaron muchos aquella vez que si no daba clases sobre cómo tocar los cuencos. Entonces, eso también, pero eso será en octubre, ahorita por lo pronto va a ser presencial y en un futuro no muy lejano en línea. Entonces, va a ser producción de la sonografía. Ok, 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 ok. Muchas gracias. Eh, yo no le había preguntado, le dije si hay algo y esto puedo preguntar, y le dijo, sí, a bueno, listo, aquí estamos. Muchas gracias, Iris, muchas gracias por eso, porque eh, ese día yo soy una de las personas que quedó encantada con eso, y bueno, eh, tener la información al respecto de cómo nos sirve para mucho, no solamente como terapia holística, sino también podemos aplicar en cierta forma, eh, dentro de la, dentro del oficio, digamos que tenemos, o la labor del Metafísica China. Ok, bien. Claro, o sea, ya, ya el saberlo, bueno, perdón que te interrumpo, nosotros, eh, cuando iniciamos alguna clase, algún curso, Rosy y yo, iniciamos generalmente también con un cuenco, abrimos ese, ese espacio con el cuenco, con el condigo, yo porque tengo la facilidad que lo tengo, pero ya si lo sabes conocer, si lo tienes, pues imagínate que mejor, ¿no? Llevar toda esa, esa sanación, esa medicina a cada espacio, a cada rincón del planeta, pues qué maravilla. Sí, eso es, no, mejor dicho, es que ustedes recuerden, recuerden, los que nos están viendo en este momento, los que nos acompañan aquí en, en, en Zoom, en este momento, Carla, Graciela, eh, Mave, que están aquí en Zoom, Maite, nuestra querida Máster, Vicky, muchas gracias por estar aquí, Delia, creo que no se me queda ahorita mismo ninguna, bueno, y, eh, bueno, en, en, en Facebook solamente Gabriela Ocampo a, nos ha saludado, ha escrito, entonces, pues, es la única que conozco el nombre de los que están ahí presentes, gracias por estar aquí, eh, Iris, como dice esa canción, en esta vida loca, 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 que está como tan llena de estrés, tan llena de ansiedad en la que vivimos, porque la verdad es que casi que independientemente del sitio en el que estemos, el estrés, la ansiedad por las, por las pantallas, no, por este aparatico llamado celular que tiene loco a todo el mundo, que es muy útil, ¿cierto? Pero en, en este estrés que hay, eh, creo que estás de acuerdo conmigo que todo eso ocasiona un mal estar a las personas, ¿cierto? Totalmente, totalmente, porque vivimos en un corre y corre y siempre nuestra mente va corriendo también más todavía, que es la parte en la que nos causa estrés, entonces, la vida es muy agitada, pero aparte nosotros también nos la complicamos, entonces, sí, sí, es parte de la vida y aparte uno lo que le pone el granito, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí en eso que dices, eh, en eso que acabas de decir, tiene mucha razón de ser esto de que en esta vida en la que estamos todos hay personas que la van muy bien con la vida, incluso en medio del caos de un trancón en una gran ciudad, por ejemplo, ¿no? Eh, nuestro tema tiene mucho que ver con eso, considero yo. Totalmente, es, es lo que se busca, digo, ahorita nos profundizamos más, pero en una parte la, la meditación es entrenar la mente, más que nada, ¿cómo vas a reaccionar? No quiere decir que te van a dejar de pasar cosas, te van a seguir pasando cosas, es cómo tú reaccionas ante esas cosas, pero ¿qué es? Hay que entrenar a la loca en la casa para que se tranquilice, para que esté, para regular esas emociones y pues eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es toda una práctica. Toda una práctica, sí, señor. Bueno, mi querida Iris, entonces empecemos. ¿Qué es la meditación? ¿Por qué es importante? Te voy a compartir la presentación, nada más para irnos. Mi querida Fabiana Méndez, gracias, gracias por estar aquí. Ahí está. Ahí la ven, ¿no? Sí, señora. Bueno, hablemos de meditación, que desde el punto de vista que yo te voy a hablar es lo que yo estuve, aparte de entrenar la mente desde el budismo, pero siendo laika. ¿Qué buscamos? Cultivar la paz interior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como te preguntaba, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, vivimos en un mundo lleno de distracciones, que si el celular, que si el Netflix, lo que sea, y siempre andamos muy distraídos, casi nunca estamos en el momento presente, que eso es lo que estamos buscando con esta meditación, hacer la práctica de la meditación, regalarnos unos minutos en medio de todo eso para hacer esa conexión y tener una paz y una claridad mental, porque sin eso no es posible. Tampoco estamos pidiendo que te vas a ir al Tíbet a hacer un retiro espiritual, ¿no? No, no, pero yo creo que en el Tíbet nadie pierde el año, o sea. Claro, claro, pero los mismos maestros te dicen, o sea, ahorita el reto es no estar en el retiro, sino llevarte esa paz a lo que tú dijiste hace rato, en medio del caos, ¿no? Y bueno, ¿qué es la meditación en sí? Es una práctica de atención plena, es observar esos pensamientos y nuestras emociones, sin juicio, porque somos muy dados a que llega un pensamiento y ya le estamos poniendo una etiqueta, ya lo estamos nombrando, no lo observamos, esa es la parte de la meditación. Lo que buscamos es hacernos conscientes de cada pensamiento y, ah, ok, es esto, pero sin juicio, no engancharnos. Y la meditación viene de raíces antiguas, de tradiciones antiguas, como lo mencioné hace rato, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, todos ellos son tradiciones muy antiguas, y de ahí se han sacado las herramientas y de ahí es donde ahorita tenemos todas esas bases, ¿no? Decías ahorita que sin juicios, que es una de las cosas más complicadas, porque estamos, o sea, casi que yo digo que desde que nacemos, y sí, desde que nacemos, porque nuestra mamá, nuestros adultos, ¿cierto? En la medida en que vamos absorbiendo, eso no está bien, eso está bien, eso no se hace, eso sí se hace, o sea, eso que nos enseña que siempre debemos ponerle un calificativo a las cosas, y lo que tú dices es muy válido, que es muy difícil el simple y sencillamente dejar ser y observar. Exacto, esa es la clave, o sea, para llegar ahí, ¿cómo llego? Porque siempre es blanco, negro, si esto fue, es por esto, por esto, por esto, y ya, o sea, se nos fue, se nos fue, ya nos hicimos una película, ¿no? Toda una historia o un drama. Sí, generalmente eso, generalmente tenemos esa habilidad, ¿no? Nosotros somos creadores, pero solamente hemos desarrollado esa parte, la gran mayoría, en crear drama, en crear cosas que nos traen un malestar y no un bienestar, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos con esto es desaprender todo eso y empezar a entrenar a la mente en, a ver, en estar, en estar en calma, en observar simplemente, ¿no? Este, Iria, antes de que nos hables de esto, hay mucha gente que, que, bueno, de pronto en esta parte, en occidente, que dice, que uno de pronto dice, voy a meditar, o está meditando, está perdiendo el tiempo, está ahí sin hacer nada. Es, o sea, lo que... Es algo erróneo que te, que, que de repente se piensa que, o que se piensa que nada más es meditar, te vas a estar sentadito, sin hacer nada, como dices tú, pero simplemente, como ya lo vimos ahorita, no es no hacer nada, es observar tus pensamientos y estar en calma, ser consciente de tu respiración, de tu cuerpo, de tu ser, llegar a eso. O sea, no, no es no hacer nada, perdón. Es muy difícil. ¿Y qué pasa? Que todo eso aparte, o sea, el estar sentado, es el, es el pequeño entrenamiento que necesitamos para esto, después tú lo llevas a la vida diaria. ¿Por qué? Porque lo hemos encasillado como meditar, voy a estar sentado, así, haciendo una conexión. No, es atención plena. Entonces, puedes estar lavando los trastes, y es una meditación de lavar los trastes, siempre y cuando estés teniendo la atención plena en lo que estás haciendo. Porque lavamos los trastes y ya estoy, ay, no hice esto, no hice el otro, y ya me fui, me fui, estoy en, mi mente voló, no está aquí lavando los trastes. O cuando te vamos manejando y ya voy en el celular, que malamente, o voy pensando en otras cosas, voy peleando con todo el mundo, cuando, si pongo más atención, voy a llegar a prever que, ah, mira, que él viene manejando no tan bien, mejor voy tomando mi distancia, voy haciendo después. Correcto, sí, claro, ok, vale. Y entonces, ¿qué buscamos con hacer una práctica de meditación? Ya que la tenemos, pues, ¿qué beneficios nos tiene la meditación? Aquí lo podemos ver, pues, se nos reduce el estrés, la ansiedad. Obviamente, nuestro enfoque va a crecer, ¿por qué? Porque vamos a tener más espacio en nuestra mente, más espacio entre pensamiento y pensamiento. Obviamente, al hacernos conscientes, al hacernos conscientes de nuestras emociones, eso nos hace empáticos con el otro, porque empezamos a entender a los otros y también vemos, bueno, si yo me siento así, híjole, el otro también se siente mal y empezamos a ser empáticos, empezamos a tener autoconciencia, decir, no soy yo solo, también importa el otro. Por otro lado, las emociones, ¿qué pasa cuando tú te haces consciente de ti, de tu ser? Es algo bien curioso, puedes llegar incluso cuando hay alguna discusión, saber en el momento que ya te vas a enojar, porque cuando ya te conoces, sabes, y ya empiezo a sentir el estómago caliente, digo, en mi caso, y entonces ya te empiezas a cachar y entonces, ok, espera, voy a tomar cinco minutos, después hablando, cuanto antes a lo mejor no, era más reactiva y no te dabas el tiempo de estar consciente de, ay, viene el enojo, ¿por qué me enojé, no? Entonces, esto es donde nos ayuda en esta parte o donde yo he visto esos beneficios. Y no es escapar, porque a veces mucha gente dice, ay, es que te vas a meditar, o porque también tenemos ese concepto erróneo de que meditar es poner la mente en blanco. Nada más falso que eso. Ningún maestro te lo, es más, de los grandes meditadores, ninguno pone la mente en blanco, y si te dicen que sí, no les crees, ¿por qué no? Oye, eso, ¿cómo se come? Como dicen aquí, o sea, ¿la mente en blanco? ¡Wow! Sí. Exacto. Me imagino entonces con lo que hemos, con lo que has dicho hasta ahora que, o sea, meditar no es una sola cosa, deben haber clases, tipos. Sí, hay tipos, y finalmente cuando uno va empezando, o cuál es mi recomendación, cuando no sabes o quieres realmente profundizar en esta práctica, es buscar maestros o clases, porque sí hay gente que se dedica a dar clase de meditación, porque incluso el llegar a sentar, o sea, el sentarte, no es nada más sentarte en la silla y ya, tienes que tener una posición específica a tomar, con cuenta lo vamos a ver más adelante esa parte. Vale. Pero, por ejemplo, uno, uno de los tipos de meditación, o porque ahorita todo el mundo trae el mindfulness, ¿no? Que no es más que la atención plena, y eso lo vamos a aplicar a todo, o buscamos aplicarlo en todo. Ok. La meditación zen, que básicamente, esta meditación es más enfocada en lo que es la postura y respiración, por eso se dice zen, porque llegar a eso es estar en una postura cada, no sé, 15 minutos, y de ahí no te vas a mover, y con una respiración determinada, entonces llegar a eso, pues sí está, llega práctica, y obviamente requieres de un instructor, porque no es tan fácil. Entonces, la meditación meta es una meditación que va dirigida a desarrollar sentimientos de amor incondicional, y esos sentimientos enviarlos al mundo. Es muy bonita esa meditación. Otra que a mí me gusta mucho es la meditación caminando, y me gusta mucho desde el enfoque de uno de los maestros budistas zen, que de hecho acaba de fallecer en el 2022. Tish Nahan es muy famoso, tiene varias escuelas en el mundo, y él, la meditación de él caminando, te dice que tienes que ser consciente de cada paso cuando pisa la tierra. Entonces, es, piso, doy un paso, y veo cómo mi cuerpo, mi ser, mi respiración se va conectando con la tierra. Y de hecho, hay una frase muy bonita que se repiten en cada meditación que ellos hacen, que es, estoy en casa, he llegado. Qué lindo. Es muy bonita, a mí me gusta mucho, mucho esta meditación. Luego tenemos la meditación con mantras, que los mantras son frases en sánscrito, que hacen una conexión con el universo. Una, por ejemplo, un mantra muy famoso, él es el On Mani Padme Hun, es el mantra de la compasión. Entonces, es una meditación repitiendo este mantra, dependiendo, puede ser 108 veces, o una hora. Ok. Ahora sí que cada uno se pone las metas. La otra, esta es una meditación Tonglen, que también es basada en el budismo. Esta es muy bonita, pero tenemos que tener una alta vibración para poder hacerla y realmente estar muy conscientes, porque en esta lo que haces es un enfoque, es por decir, no sé, sabes de un niño, te dicen, sabes que es que este niño está enfermo y necesitamos hacer una meditación por su salud. Entonces, aquí en la meditación Tonglen, con respiraciones, nos enfocamos en visualizar a la persona, en absorber con un húmulo negro todo lo que, la enfermedad, llevarla a través de nosotros y al respirar nosotros se va convirtiendo en luz para sacarla como luz. Ok. Entonces, es muy poderosa, pero pues hay que estar, ahora sí que vibrando muy alto, ¿no? Sí, porque el tema de la visualización, wow, nosotros lo vemos en Chimen, ¿no? O sea, es que visualizar, visualizar es estar ahí, es bastante, o sea, uno mejor visualizar a la otra persona y todo lo que acabas de decir parece bastante elevado. Sí, pero muy bonita también. Entonces, bueno, y cada día salen diferentes, obviamente está la meditación guiada, que las encontramos con maestros o que nos hemos tenido oportunidad de escuchar de repente en videos de YouTube. Ok. No sé si alguna duda está aquí, pregunta. Hay un límite, o sea, como para que la meditación sea válida, se me ocurre ahorita preguntar, ¿hay un límite de tiempo o de duración que deba tener la meditación? No, ahora sí que depende de la práctica. Cuando uno va empezando, que es principiante, que no tienes este hábito o esta práctica, se les recomienda que sean cinco minutos diarios. Ok. Solo cinco minutos diarios, que por ejemplo, esa es la siguiente lámina. ¿Cómo nos preparamos para una meditación efectiva? Le diría yo. Ok. Primero es, vamos a ponernos, como dices tú, no es un límite, sino, sabes que mínimo cinco minutos diarios. Pero aquí la clave va a ser, ya sé que cinco minutos suele pasar mucho, entonces, no, no es que tú dices solo cinco minutos de la que no sabe hacerlo. Un minuto eterno. Exacto. Pero entonces, aunque sea un minutito, aunque sea un minuto de esos cinco, aunque sea un minuto, pero todos los días a la misma hora para que te sea un hábito. Y vas a ver que tu mismo cuerpo, tu misma energía te va impidiendo más. Si lo vas, si lo sigues haciendo, no sé, hazlo durante 21 días, pero que no se pase, o sea, lo hago y lo empiezo y hoy no lo hice. Bueno, pues vuelvo a empezar. Un minutito. Y tú solita vas a irte, ay, como que sí me sentí bien. Algo, algo, algo empezó a cambiar. Entonces, ahora, ahora requiero dos minutos y la vamos subiendo, la vamos subiendo, la vamos subiendo, ¿no? Sí. Pero que, que, que aquí es importante, la preparación. Cómo nos podemos, como, como principiantes o como vamos empezando, obviamente hay que tener un entorno donde no te molesten, preferentemente, donde el ruido no sea un problema. Te puedes ayudar, no sé, de una pequeña velita, un incienso, algo que te invite, que te hagas esa invitación a hacer esa conexión. Y de ahí, por ejemplo, vamos a lo que es la postura, debe ser relajada. Vemos aquí, por ejemplo, la foto, la mujer está sentada, lo que le llamamos flor de loto. Cuando uno va iniciando, híjole, es de las cosas más difíciles de aguantar, porque ya me dolió la cadera, ya me dolió la rodilla, mi pierna ya se durmió, y entonces creemos que la pierna ya no nos va a responder nunca, y empiezas la mente, no, híjole, no, me tengo que mover, y empieza uno, como que te picaron las chinches, o sea, si mueves por todos lados, eso es lo que tenemos que entrenar a la mente. A ver, yo estoy en control, no está pasando nada, sí, ya vi que te dormiste, pero ahorita nos vamos a despertar. Y poco a poco, porque sí es, sí es un retador esa parte. Entonces, mi recomendación es empezar, no sé, a lo mejor sentados en una silla, no recargados en el respaldo, sino con un butaco. Estos que no tienen como espaldar, sino un pedacito. Ándale, como un pedacito, sí, para que, para que tu espalda se mantenga recta, o sea, los hombros rectos, un poquito inclinados hacia enfrente, para que estén relajados, para que tu espalda no se ponga tan bien tensa. Las manos, preferentemente, se pueden poner en las rodillas, lengua, para que no salive tanto, tiene que estar arriba del paladar. Ajá, interesante. Ok. Entonces, y, entonces ya empiezas a respirar. Empiezas a hacer respiraciones conscientes, y nada, exhalo lentamente. Como nos enseñó, creo que fue, Alice en yoga, cuando tú. Ajá. Ándale, exactamente así, tal cual. Ok. Este. Otra cosa muy importante, cuando vamos empezando, pues obviamente mantener los ojos cerrados, porque si no, pues los ojos se van a ir a distraer también. Porque ya cuando eres un practicante más avanzado, en realidad los ojos no se cierran, se mantienen. si has visto la figurita de los ojos de Buda, que parece que están como entreabiertos. Entornaditos, así los ojos. Porque no están cerrados completamente. O ya cuando eres un practicante avanzado, llegas a esa. Mira, mira, creo que tienes algo de los desafíos, es que me estoy riendo porque, tú dices los ojos cerrados, yo creo que uno de los desafíos es el hecho de que uno con los ojos cerrados te duerma, o sea, es un desafío. Claro, pero por ejemplo, por eso lo tienes que hacer sentado, porque si te acuestas, y es inevitable dormirte, pero te aseguro que si estás sentada, va a ser muy difícil que realmente te duermas, porque obviamente les pasa, tú te vas a dar cuenta, ay, me estoy quedando acostada. El tema de no tener la espalda apoyada, sí, ayuda mucho, ¿verdad? No se acomoda, no se pone uno tan en confort, como para querer dormir. Dormir. Ok. Bien, bien, bien. Interesante, interesante. Entonces, el entorno adecuado. Y esto sobre todo para ayudar a las personas que van iniciando, ¿no? Totalmente. Exactamente. Para mí, o sea, cuando yo pienso en meditación, pienso en esa imagen, en un videíto que vi hace muchos años, de una palomita, un pajarito, con un pajarito pequeñito, en una cuevita, en una montañota, y una tormenta de rayos y centellas, y ella tranquila, o sea, ese animalito, para mí eso es meditación, esa imagen, es estar bien uno dentro de uno. Es, me parece una belleza, alcanzar ese tipo de estado. Claro, sí, que es lo que buscamos, ¿no? Obviamente, pero para eso, pues, se necesita preparar. Entonces, esto nos va a llevar en algún momento a eso que tú acabas de decir. Esa es la maravilla, ¿no? Otra cosa que es aquí mentalidad abierta, ¿qué es mentalidad abierta? A que no tengas expectativa de la práctica, porque eso también pasa, que de repente dices, híjole, hoy sí tengo ganas, hoy sí vengo por toda la actitud de meditar, y de repente te sientas y tienes todo listo, todo tu entorno, y la mente no te deja cedir, y no puedes estar, y la mente, o sea, se te dificulta la concentración y dices, no, no, es tenerte paciencia. Hoy, hoy no fue, es más, ni siquiera ponerle una etiqueta si fue buena o fue mala la meditación. Medité, simplemente medité, medité con muchos pensamientos o con pocos pensamientos, pero lo hice. Nada más. Qué interesante. Interesante. Todos estos tips están muy buenos, porque muchas personas, yo creo que también, como cuando se habló del yoga y eso, tienen muchos preconceptos, ¿no? Y por eso ni siquiera lo intenta. Ni siquiera lo intenta. Porque, ay, de ser uno de mis maestros, cuando, cuando uno le pregunta, le preguntan, meditas, no, es que no tengo tiempo. Ah, pues entonces, te vas a sentar dos horas a meditar. Fíjate, cómo, cómo son los maestros de, ah, ah, no tienes tiempo, pues te paso, ahora te vas a sentar dos horas a meditar. Entonces, tiene que buscarse uno, hacer esa conexión, ese tiempo. Oiga, y cómo se ha convertido, Iris, ese no tengo tiempo en una muletilla mundial, ¿no? Global. O sea, no tengo tiempo. Todo el mundo lo dice como si de verdad, lo decimos. Bueno, yo ya he dejado de decirlo. Este, lo dice como si eso fuera un escudo que me salva de las cosas, cuando la verdad es que nunca me da tiempo. Sencillamente uno ha priorizado cosas, y si tú no priorizas, pues, o sea, si no se prioriza, pues, tenemos todo ese caos, y yo no tengo tiempo. Así es, y no tienes tiempo, exactamente. Entonces, ok, bien. Y por último, preparación mental, que más que nada aquí yo le pondría, como hemos hablado en otras clases, la intención, ¿qué intención quiero con esta meditación? Puede ser al principio, pues, solo está, solo ser, hacerme consciente de mi cuerpo este día, de mi mente, de mi ser. Ok, sí, eso es muy importante, ¿no? Porque estar pensando en meditación, y tengo que hacer la comida, ¿y qué voy a hacer de comida? Muy, me duele esto, ¿no? Sí, claro, eso es tan importante como, como el lugar pensaría yo, y todo lo demás. Así es. Ok, muchas gracias, es una información muy, muy valiosa, recuerden, la tenemos, nos la están ofreciendo, hay que multiplicarla, ustedes escogen cómo, pero hay que hacerlo. Bien, permíteme un momentico, Iris, mientras pasamos a este, quiero saludar en Instagram, en, ah, sí, en Facebook, había saludado a Gabriela, que era la que había escrito, ahora quiero saludar a Fabiana, que está ahí, a Nuria Salgado, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, a Marían, Miriam Sánchez, de Marquez, gracias, gracias por estar aquí, Miriam, Silvia Duarte, gracias, nuestra querida Carmen Julia, gracias por estar aquí, Guadalupe García, gracias, gracias. Aquí es un, a ver si miramos un poquito, a ver, a Consuelo, que creo que no lo habíamos sabido, saludado, eh, creo que a Graciela ya también, bien, gracias, Iris, cuéntanos. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, había pensado un ejercicio de meditación, pero nos faltan todavía algunas láminas, pues, dos poquitos, porque, sí, sí, pero este va a ser sin música, porque eso también es otro de los retos, son, cositas que nos van apoyando, pero, también, ¿qué tal meditar? Nada más haciendo los conscientes, sino con música, no con lo, tengas las herramientas que tienes, ¿no? Ok. Entonces, les voy a pedir, que nos sentemos, ahora sí que, en la silla, donde estemos, cómodamente, saben, su espalda, recta, hacia enfrente, manos en las rodillas, lengua en el paladar, y vamos a cerrar un minutito los ojos, quiero que tomen una respiración profunda, inhala, inhala, exhala, exhala. Durante esta meditación, van a dar atención a su respiración, vamos a observar, cómo es la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo, inhalas, exhalas. Si tu mente se distrae con pensamientos o sonidos, regresa tu atención a la respiración, sin juzgar los pensamientos que surgen, simplemente observa, seguimos respirando y poniendo atención a la respiración, inhala, exhala, 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 no luches con esos pensamientos, solo obsérvalos con curiosidad, imagina, que ves nubes, por el cielo, pasando por tu mente, déjalo así, y regresa a la respiración. Inhala, exhala. Y vamos a tomar una respiración profunda para regresar a este momento presente, inhala profundo, exhala. Y poco a poco empezamos a regresar, a mover deditos de las manos, brazos, mestillo, cuando esté lista, voy a abrir los ojos. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿A respirar? ¿A respirar? Es tan, tan importante, tan sencillo como respirar, exacto. Es que no respiramos, se nos olvida respirar. Mira que en el ejercicio yo, yo todo, bueno, la gran mayoría de los días, todos los días de un tiempo para acá, hago algo que llamamos aplicación desde la escuela de Fabiola Duarte, ¿no? Y yo inicio con una respiración, con respiraciones para uno aquietarse, se dice, ¿no? Pero ahorita que fui más consciente de la respiración, sentí como una especie de dolor en el diaphtasma respirando, como se dice que es, o sea, aquí abajito, en serio, la leche expandir como se supone que uno debe respirar. Uno debe de respirar, y había hecho algún ejercicio ya cuando hablamos con yoga y en el curso que hicimos con Alice, pero me llamó ahorita la atención eso. Ok, bueno, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? ¿Lo hicieron? ¿Qué sintieron? ¿Alguna personita por ahí que nos diga algo aquí en el chat? Muy relajada. Nos dice Consuelo. Y fueron un minuto y medio, nada más. Imagínense si esto lo hacemos cinco minutos diarios. Qué gran diferencia en nuestra vida. Nada más la oxigenación, Iris. Mucha tranquilidad nos dice Vicky. Sí, es que, en serio, o sea, yo recuerdo en alguna ocasión cuando empezaba que, ah, que dicen que para manejar las locas de la casa, un ejercicio que decía, respira y piensa que es, alguien que te está trayendo agua con un colador desde el océano, y céntrate en eso, en que vaya esto para, para estar uno consciente, ¿no? Y yo cuando tú dijiste vamos a inspirar y eso automáticamente, me fui a eso, pero, pero no, o sea, hice lo de la respiración y lo que te dedico. Aquí no es el día, me llamó mucho la atención lo del diáforo, el dolorcito que sentí, como si no lo hubiera usado. Exacto. Ya en una en meditación, clase de meditación, ya más de informar, eso es lo que en una meditación buscamos, a ver, hasta, ¿dónde está el dolor? A veces, ni, ni consciente nos damos, no somos conscientes del dolor que trae el cuerpo, hasta que te sentás a meditar, ay, me ha estado, sí, ¿qué me tiene la espalda? ¿Por qué fue la hipópsis? No me había dado cuenta. El dedo, el pie, o sea, ya no le prestamos atención al cuerpo. Ay, sí, Dios mío, de verdad, de verdad, esta es una locura, y nosotros haciéndole juego a esto como va, cuando no. Perdón, hay un micrófono abierto ahí que se escucha, cállalos a todos y, y deja el de tuyo y el de Iris. Mi Iris, ábrelo tú, porfa. Ya está. Yo estaba escuchándolo, pero lo filtraba. Ajá, que también, que en un punto, esa es parte de la meditación, o cuando uno hace meditación también, porque hay veces que estás, pasa la patrulla, y ya me desconcentré, ¿no? Es, todos los sonidos los integramos a la parte, y no, no debe dejar de molestarnos en algún momento. Perdón, Iris, yo recuerdo que la maestra Fabiola Duarte, en un momento, en algún, no recuerdo bien, en dónde, nos decía, si escucha un ruido, que ese ruido aumente la concentración, no que haga lo contrario. Y eso como, o sea, uno lo dice, y eso como, lo ayuda, o sea, uno lo hace así, ¿no? Es otra clave, otra clave, chicos, para esta práctica tan, tan importante. Muchas gracias, muchas gracias, Iris. Oh, gracias a ustedes. Y bueno, eso te iba a preguntar. Bueno, esa pregunta, yo lo sé, sabía, leí tu mente. Sí, ¿cómo lidiamos con eso? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos que puede haber? Porque la mente, híjole, de repente nos, nos hace cada jugarreta, que es donde tenemos nosotros que decir, no, a ver, yo estoy a cargo de esto, y vamos a hacer. La mente errante, de repente, es completamente normal, que nuestra mente divulgue. Entonces, aquí la clave con la mente errante, es lo que decíamos hasta rato, no juzgar. Oh. Veo, vi que ya pasó el pensamiento, tengo el pensamiento, lo dejo ir. Y redirijo mi atención a la respiración, o en este caso, lo que sea que hayas estado enfocando en la meditación, si a lo mejor me están pidiendo que vea un color, que si vea mi corazón, pasó el pensamiento, llegó y se fue. Esa es la clave con la mente errante. La impaciencia. La impaciencia. Somos muy impacientes. Ahora todo lo queremos ya, todo lo queremos rapidito, en tres minutos. No, tenemos que ser, sobre todo en la práctica de la meditación, eso. tengo que ser muy compasiva conmigo misma, que a veces los resultados no se ven tan palpables inmediatamente, pero créanme, si lo hacen, va a haber cambios, la gente les va a preguntar. A mí eso fue lo que me pasó cuando yo empecé, cuando yo inicié el camino de la espiritualidad, empecé a meditar. Esas fueron mis primeras clases. Yo empecé con la meditación. Y me decían la gente, bueno, ¿qué te hiciste? ¿De nada? ¿Qué estás haciendo? Yo quiero eso que tú tienes. Es que tienes una pa. Yo quiero eso que tú traes. Es eso que transmite. ¿Cómo lo logras? Pues, ¿a qué se refiere? Nada. Por meditar, ¿no? Pues, voy a meditar. Y de ahí mucha gente me siguió a las clases de meditación. Digo, pues, es que es una práctica, nada más. Me estoy haciendo consciente de, de mí, de mis pensamientos, ¿no? De mis reacciones. Otra cosa es que nos gusta evaluar. Voy bien, voy mal. O sea, es meditar, nada más. Nadie los va a calificar. Quiten las expectativas. No hay meditación buena, no hay meditación mala. Y a veces, ¿no? A veces las, las expectativas irrealistas es eso. Es como, ay, es que hoy sí tengo todo para meditar. Puede estar el ambiente ideal. Nadie me va a molestar. La casa está sola para mí. Pero que crees ese día en la mente, no te dio. porque ya le pusiste una expectativa de que hoy iba a ser una meditación. No, no, quítaselo. A ver, ahora, la desmotivación. Es que hoy no pude motivar. No, ¿ya para qué medito? No, pues yo no medito. Pues mañana medito en la mañana y en la noche. O no le hace. Me digo, está bien. Hoy me dice, mañana medito. Pero no dejar. Para poder superar esto es la práctica constante. No dejarla, no soltarla. La constancia es la base del éxito. Y bueno, aquí les tengo unas ayuditas. Que si, ¿qué más? Que estoy, ¿con qué más me puedo apoyar? Bueno, está el nombre de tres libros que son básicos, que son muy buenos. El milagro del mindfulness de Tishnahan, que es un maestro que adoro. El poder de la hora. Donde quiera que vayas, ahí estás. Esa es una frase muy bonita, Ahí el libro, maravilloso también. Hay, aprovechemos la tecnología. Hay aplicaciones de meditación que nos ayudan a establecer la práctica de la meditación. Algunas te dan ciertas pruebas gratis de siete días y luego te suscribes. O hay otras que no necesitas suscribirte, pero tienen meditaciones como de, creo que la de Here the Space tiene como cincuenta gratis. Entonces, tiene suficiente para estar practicando. Ok. Este, este libro, El poder de la hora. Mi esposo es fan uno a, a la N potencia. Sí, es maravilloso ese maestro. Sí. Pueden buscar cursos y talleres en su comunidad. Hay muchos centros de yoga donde ofrecen la clase de meditación, meditación básica, meditación para principiantes o después obviamente van subiendo de niveles. Buscar también comunidad. Si hay gente meditadores, también meditar en grupo es más fácil y más poderoso. O sea, a lo mejor de repente ya empecé yo, pero quiero reforzar. Pues invito a mis amigas. Si no hay una comunidad de meditadores cerca, creo yo mi grupo, o no creo yo mi comunidad de meditadores. Hay videos en YouTube, pláticas también. Ahí también han sacado documentales sobre la, la meditación, porque la meditación ya está comprobado científicamente que nuestras neuronas hacen conexiones y, y que sí funciona. Ah, no es nada más. Para los más, eh, rígidos, los de mente más científica, ¿no? Interesante esto. Ok. Lo que decía hace rato, ¿no? Que la, la continuidad, la, es, es lo importante aquí. Ser constantes, ser constantes. Hay retiros de meditación también en muchos lugares. Mmm. Vente a buscar uno. Y también explora, o sea, finalmente, a lo mejor tú no, tú no conectas estar sentada. Bueno, está la meditación caminando. Prueba. Prueba. Prueba con lo que tú más conectas. No te quedes con una sola. Y seguir observando. Observarnos. La clave también es ir hacia adentro, no hacia afuera. Ver a nos, vernos a nosotros mismos y sobre todo tener la mente abierta para todo. Ok. Esto es muy importante. Si uno es muy psicorrígido, es como bastante, pues no, cuesta como más. Bien. Aquí yo pensando, la, la meditación es una práctica que, que con la metafísica china podemos apoyar mucho, ¿no, Iris? Totalmente. Totalmente. Sí, el Feng Shui. Con base. Con base. Miren, en Feng Shui, por ejemplo, con ocho mansiones, el sector más dos y más uno, que son los que tienen como menos energía y sirven para relaciones, y eso puede ayudar. O sea, la energía que hay en esos sectores con base y la intuición, el mirar, ¿no? Ahí habría como mirar el recurso en directo, cómo está, si está fuerte, no este año, si viene, no viene, porque en la base nos dice eso. Uno tiene una carta, pero todos los años no tiene uno la misma vida. Hay años en que uno, wow, abre y tiene mucho que ver con eso. Y chime, por supuesto. De hecho, le comentaba yo a Iris antes de estar aquí en, ya en el momento que nuestra máster Paola en los Reels que hace en Instagram específicamente, y creo que también en YouTube, nos ha estado hablando de un tiempo para acá del Palacio de Conexión para hacer el Prime. Entonces, esto es muy importante. O sea, esa dirección que nos da, si es nuestro palacio de conexión, que es el que tiene las cuatro estrellitas en la carta natal de Chimen, nos ayuda a esto. O sea, todas las herramientas, además de lo que nos contó Iris del ambiente, de estar con la mente, o sea, la preparación mental, la respiración, el silencio y todo eso. en Metafísica China también hay herramientas que pueden, podemos utilizar para eso, para conectar, para cuadrar. Totalmente. Pues nada, llegamos al final, recordarles que es un proceso continuo, y de aprendizaje y de prueba y error, que te gusta, que no te gusta, de hacerte recursos, de encontrar un maestro, de ver, de seguir, 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 crecer. Yo los invito, de veras, es una práctica de vida, no la de, una vez que la encuentras, es no dejarla. Ok, claro, se ven los beneficios, de los que tú nos hablabas, y obviamente, en todo esto, uno, el asunto es, yo dentro de estos desafíos, que mostrabas en una de las diapositivas, lo de desmotivación, me pareció, me llamó mucho la atención, o sea, la mirada se me fue ahí, porque, ese creo que, para mí, diría yo, es, además, obviamente, de manejar uno la mente, es la desmotivación, ¿no? Porque uno no ve el resultado, y pues uno, esto es como pura corrección, sí, esto no, pero es que, solamente una vez que uno tenga una experiencia, como dice uno, o sea, que logre, esa conexión, y eso hace la diferencia, entonces, sí, como nos dice Iris, hagamos la práctica continua, y a ver, explorar y aprender, un minuto, medio minuto, si es el caso, medio, medio minuto, y nos vamos subiendo, claro, pero claro que sí, mi querida Iris, muchas gracias, mira, aquí, tú nos dijiste algo al inicio de algunos cursos, pero, ¿tienes fechas o algo? Sí, mira, tengo, tenemos fechas para precisamente un retiro, en octubre, que es acá, eso sí, va a ser en Ensenada, México, es cerrando ciclos, abriendo mi alma, es 21 y 22 de octubre, entonces, entonces, la información, pues, está en página de Lumínica, o, Iris Tamori, que están mis redes, ahí tienen los, los QR, solamente, la introducción a la sonoterapia, 15 de octubre, y lo que es la terapia individual, que le puse como nombre al alquimia del alma, que son los cuencos, GOM, y otras técnicas que uso, entonces, César, pues, también me pueden contactar, ya es en línea, presencial en Ensenada, Tijuana. Este, esta introducción a la sonoterapia, es presencial. Esto es presencial, sí, todavía en línea, yo creo que, por ahí de, si ya no es diciembre, ya sería hasta el 2024, en línea. Ok, vale, vale, es importante, recuerden ustedes, miren el programa, no me acuerdo ahorita, qué número fue, pero se llama así, Cuenco y GOM, esa belleza. Que se escucha, se escuchó muy bien. Bueno, mi querida Iris, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a la gente que nos acompañó hoy, no sé si tengan alguna pregunta, dudas. Gracias Vicky, nos están dando las gracias, Iris, por tan hermosa sesión, de eso se trata, y más que un espacio, de una información y conocimiento, es que te quede, practiques, lo compartas, bien que tú lo aprendas, lo digas, bien que des, compartir el like del, del, del video, porque eso es que se trata. Fíjense ustedes, todo el beneficio que hay, los que tienen la oportunidad, en México, cerca de donde está Iris, y ven ustedes aquí, la opción, háganle y me cuenta. pero de verdad, Iris, muchas gracias, ha sido muy bonito, que podamos, hayamos podido coincidir, que nos hayas acompañado, en esta ocasión, y obviamente, la vez pasada, también, muy, muy, muy rico, gracias, gracias, por estar aquí, gracias, por la generosidad, de, de toda esta información, eh, Maite, Maite nos, te pregunta, ¿dónde te encuentras, Iris? Estoy en Baja California, México, me muevo entre, entre la ciudad de Ensenada, y Tijuana. Ok, casi, casi, llegando a Estados Unidos, está ahí bien, en el norte del país, bien arriba, sí, ok, eh, ok, gracias, vale, hermosa, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, recuerden que tienen, un, un abanico de opciones, de oportunidades, des en la oportunidad, de revisar la información, des en la oportunidad, de practicar, eh, ninguna de estas es, es este, es radical, o sea, no es que tengo esto, esta es la que sirve, tengo lo otro, o quiero esto, no, hay que probar, recuerde que son terapias, holísticas, o terapias alternativas, y la palabra alternativa, quiere decir precisamente eso, me puede ayudar, no, esta tal vez no es, en este momento, no es la que me sirve, entonces busco, y exploro la otra, y así tienen ustedes, aquí como una, en estos espacios, y en los videos que están en YouTube, es como una, una pequeña biblioteca, para que se motive a buscar, y a revisar otras, eh, es muy posible, que de pronto, en algún otro momento, podamos hablar de, por ejemplo, de reflexología, a mí me llama mucho la atención, ¿no? como en los pies, manos, que creo que también se hace, se pudiera hacer, eh, vamos a ver, todas esas son terapias, todas esas son opciones, que tenemos, para mantener nuestro estado de salud, que es lo ideal, cierto, mantenerlo, o apoyar un tratamiento tradicional, un tratamiento médico, terapia, ¿cómo se dice? Un tratamiento, ahora se me olvidó el nombre, un tratamiento químico, digo yo, o sea, el de los médicos tradicionales, recuerden ustedes, que la medicina, como la medicina, y sus medicamentos, y todos los farmacéuticos, es excelente, sobre todo, cuando es una emergencia, una urgencia, me duele la cabeza, ahora tengo migraña, tan, tan, y eso me ayuda, pero, el, el pero ahí, es que, no miramos la causa, no trabajamos la causa, y las terapias holísticas, hacen eso, trabajan causa, nos ayudan a sanar, por eso a mí me gusta mucho decir, que la medicina no es pura, pero la terapia holística, todo esto, que es lo, lo invisible, no sana, y hay muchas formas, hay unas cosas maravillosas, hay desde pensar, desde la música, el sonido, que ir, y ahí mire, esa, esa foto hermosa, que está ahí, con los cuencos, y esas campanas, y, y miren esto, no, la meditación, no necesitamos, comprar nada, la verdad, para meditar, no necesitamos absolutamente nada, entonces, desen la oportunidad, revisen, compartan, contacten a Iris, mire, cuando lo queremos hacer, un poco más, académicamente, tenemos aquí, por el lado de Iris, de Lumínica, estas opciones, si están cerca, y lo pueden hacer, es una invitación, en serio, es muy, son bendecidos, en tenerlo cerca, en tenerla cerca, y poder, darse la oportunidad, entonces, ya saben, la contactan, llaman, muchas gracias Iris, un amor, gracias, y gracias por estar, en este programa hoy, no sé si hay preguntas, creería que no, no he visto, menos en Zoom, creo que no, sí, no, ok, vale, hoy estuvimos muy, meditabundas, en atención plena, estuvimos hoy, en atención plena, sí, haciendo, haciendo honor al tema, del que estamos hablando, muchas gracias chicos, muchas gracias chicas, las personas que nos vean, en el, después en diferido, en el, Ave María, en el video, en YouTube, recuerden compartir, recuerden darle like, recuerden hacer comentarios, porque todo eso nos ayuda, es una gran experiencia, Iris nuevamente preciosa, gracias, 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 por ser, por estar, y estar en este momento, compartiendo con nosotros, muchas gracias a ustedes, bueno, miramos, cuando nos volvemos, a ver, yo les estoy comentando, por ahí están viendo los posts, recuerden ustedes, el fin de semana, nueve y diez, los, los, las clases que hay, en especial, pues en la que estamos nosotros, en la que estoy yo, es una clase, muy interesante, entonces, bueno, inscríbanse, escríbanos al correo, asddmaster.gmail.com, para pedir información, y bueno, ahí tomas la decisión, recuerden que quedan grabados, que como decía mi Dani, al inicio, puedes optar por más de uno, porque pues, puedes luego mirar las clases, muchas gracias, Dios les bendiga, y nos vemos en un próximo, hablando de, chao mi Iris, muchas gracias, a los que estuvieron en Facebook, también muchas gracias, muchas gracias, chao, buen día preciosa. Sí, perfecto, un placer.